Los jóvenes deben recibir un influjo favorable en su educación para que sean virtuosos y útiles a su país. Soy poco amigo señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. La causa de los pueblos no admite la menor demora. Yo no venderé, sean los orientales tan ilustrados como valientes. Para mí no hay nada más sagrado que la voluntad de los pueblos. El solo sucesivo solo se ve entre nosotros una gran familia. Yo no soy vendible, ni quiero más premios por mi imperio, que ver libre mi nación. No venderé de ricos patrimonios de los orientales al bel precio de la necesidad. Mi autoridad demana de vosotros y ellas esas de vuestra presencia soberana. Los pueblos de la América del Sur están íntimamente sumidos por vínculos de naturaleza e intereses recíprocos. Amar la libertad es de ser racional, la verdad es de cobre. Dile a su amo que cuando me falten hombres para combatir sus secuaces, lo esperaré con los perros y marrones. Con libertad y los centros de mi tierra. Muy bien.